El maestro Pedro Gómez Bámaca dejará la dirigencia de la sección 7 de la CENTE luego del proceso de elección donde las bases se decidieron por Isael González, docente de educación indígena, quien tomará protesta el 18 de marzo. Me voy con la frente levantada, contento, satisfecho, que en tanto yo estuve al frente de este comité ejecutivo seccional y de la Coordinadora Nacional de Trabajo y Educación, nosotros mantuvimos la independencia total política y económica ante el gobierno y ante cualquier partido político. Por su parte, el maestro Isael González, con 31 años de servicio, habló de cómo será su gestión como líder del magisterio, que aglutina a unos 60 mil trabajadores de la educación. Nuestro respeto a los principios de la CENTE y a la forma de lucha de la CENTE, que es movilización, negociación y movilización. No fuimos a prometer cosas que no se pueden hacer. Lo que nosotros hicimos es decirles que le prendamos nuestra lucha por la abrogación de la malhiavada de forma creativa, que nos ha hecho mucho daño. Pedro Gómez Bámaca habló de los logros obtenidos durante su administración, donde destaca cómo la base magisterial enfrentó el resto de la pandemia. Me voy con una satisfacción de que a pesar de que llegó la pandemia, a pesar de que tuvimos que dar varios pasos hacia atrás, porque vimos morir a muchos compañeros y compañeras, el movimiento siguió caminando con lo que pudo. Y estoy totalmente seguro que esa etapa ya la superamos. Por su parte, el nuevo líder sindical pugnó por los trabajos que enfrentará una vez que tome protesta. Es decir que le prendamos nuestra disposición para luchar contra ese pago de la pensión de los jubilados en UMAS y no en salarios. Nuestro rechazo a esa forma de pago. Creemos que todo eso, el exigir la bilateralidad, el exigir que se resuelva la caja de oro y paves, que son nuestras conquistas, el que exijamos el incremento salarial para todos, y algo muy importante, el que siempre señalamos, vamos a platicar, vamos a reunirnos con todos los trabajadores que le quieran abonar al movimiento. Isael González llega a la sección 7 con una mayoría abrumadora de la planilla roja sobre la blanca, de dos votos a uno. En tanto, que Bámaca habló de su futuro en el magisterio. Creo que merezco un ratito de receso, de reflexiones y seguramente en mi jubilación. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.